Hola gente, ¿cómo están? Yo espero que estén muy muy bien. El día de hoy tenemos un video muy esperado por muchos de ustedes, Back 4 Blood y Left 4 Dead, ambos juegos desarrollados por el mismo estudio y con grandes similitudes entre sí. Esta es una lucha de titanes en cuanto a la modalidad shooter de zombies cooperativo. Grandes recuerdos que tenemos de Left 4 Dead y Back 4 Blood promete traernos esa misma emoción, pero para la nueva generación. Precisamente en este video vamos a analizar y algo de comparar el modo campaña cooperativo de Back 4 Blood contra el cooperativo de Left 4 Dead. De esta manera conocer sus diferencias y la evolución de estos dos juegos, ya que son una buena apuesta para jugar todavía en este 2021. Cabe señalar que vamos a analizar los dos juegos en su modo vanilla, en el caso de Back 4 Blood en su beta. Creo que es lo justo, pues si comparamos la trayectoria de cada uno, Left 4 Dead indiscutiblemente ganaría por la cantidad de mods que han creado los jugadores. Y también las campañas custom. La versión de Left 4 Dead que utilizamos para grabar los clips de este video fue la del remake del 2013. Así que, ¡vamos a comenzar! Left 4 Dead 1, un juego que se ganó una nominación al mejor juego del año en el 2018, con una gran historia complementada con un grandioso cómic, con personajes inolvidables. La trama en ambos videojuegos es un virus. En el caso de Left 4 Dead, el desastre zombie fue cohesionado por una gripe. A través del aire de los estornudos, esta enfermedad se esparció y es conocida como la gripe verde, que infectó a millones de pobladores e hizo mutar a los zombies en infectados especiales. La trama de Back 4 Blood no está tan alejada de la de Left 4 Dead, pero esta vez no es una gripe, sino es un gusano agresivo, el cual fue encontrado en el norte de los Estados Unidos. Este gusano se escapó de un laboratorio, fue infectando a la gente a través del agua potable y de repente ya había millones de infectados por este gusano, este parásito. Ambos videojuegos con una trama muy similar, infectados, que se convierten en zombies. En Left 4 Dead, los infectados comunes tienen un aspecto más humano y en Back 4 Blood todos son pelones, porque este parásito les hace perder el cabello una vez que mutan. Personalmente creo que los infectados con un aspecto más de ciudadanos son mucho más aterradores, pero hay que recordar que estos son juegos totalmente diferentes. Left 4 Dead nos presenta un modo cooperativo para 4 jugadores, donde el principal objetivo de nuestros protagonistas será ir de un punto A a un punto B, buscando sobrevivir y ser rescatados para vivir un día más. En Back 4 Blood será un objetivo similar, pero en vez de supervivientes vamos a ser directamente limpiadores y nuestra misión, aparte de sobrevivir, será erradicar a todo parásito, a todo infectado que nos topemos, equipados con un gran arsenal y con el apoyo del ejército. Además de otros supervivientes que también nos podrán ayudar y nos toparemos durante nuestra aventura, aunque siga conservando la misma mecánica de ir de un punto A a un punto B. Ayudar al ejército, eliminar grandes infectados, en este caso una mina en donde hay un nido de miles de estas criaturas. Como vemos ambos juegos tienen diferencias en cuanto a su trama, pero en cuanto a su jugabilidad no tanto, y aquí es donde se viene lo bueno. Primeramente hablaremos de su jugabilidad. Left 4 Dead es un juego que se disfruta muchísimo en compañía de tus amigos en cooperativo, aunque también jugando en modo solitario es disfrutable, pues digamos que los bots tienen una inteligencia artificial decente. Mejor hecha que otros juegos, considerando que este tiene ya más de 10 años de que salió. No solo los bots te ayudan y son inteligentes de alguna manera, sino que también los infectados especiales suelen atacar en conjunto, al lado de hordas de infectados comunes, como si tuvieran propia inteligencia para evitar que consiguieras llegar al refugio. Esto más que nada en experto, pues en dificultades más bajas rara vez vemos este tipo de cosas. La gran diferencia que notamos entre Back 4 Blood, al menos en su beta, es que los bots, como supervivientes, carecen de inteligencia, carecen de cerebro. Se atoran en muchas partes, sobre todo cuando hay mucha horda, pero esto se les perdona porque se trataba de una beta. Además, pienso que los infectados especiales de Back 4 Blood son más peligrosos por ser enormes y resistentes que por su inteligencia. Porque también carecen de ella, aunque en las dificultades de pesadilla representan un reto que te dará directamente, como lo dice la dificultad, pesadillas. Como vemos, ambos juegos se desempeñan bien, pero hay grandes diferencias que se marcan en su gameplay. En el E4D original, en su versión remake para el 2, tenemos una gran variedad de armas. Bastante interesantes, pero al final de cuentas se reducen muchísimo, pues muchas cumplen funciones iguales entre sí. La gente se limita únicamente a utilizar la AK-47, las escopetas automáticas y la M16. Las melees son un añadido para esta versión y son bastante buenas, realmente muy satisfactorias y útiles. En Back 4 Blood tenemos una variedad mucho más amplia, que llega a tornarse bastante realista. Tendremos munición limitada, no es como en Left 4 Dead que vamos a tener provisiones de munición casi infinita. Aquí tendremos que administrarla muy bien, inclusive llevar cajas de balas extras, porque en las dificultades altas las vas a necesitar. Los escenarios son mucho más amplios, lo cual hace que te quedes sin balas constantemente. Además de que contamos con una gran variedad de todo tipo de armamento, ya sea melee, rifles, escopetas o snipers. Pero que al final de cuentas también siguen siendo algo genéricas. Algo que sí me pareció una evolución por parte de Back 4 Blood es la capacidad de mejorar nuestras armas. No solamente con mirillas, sino también tipo de munición, perforante, expansiva, mejorar la empuñadura para tener un menor recoil, equiparlas con silenciadores para no llamar tanto la atención de la horda. Ventajas que para muchos pasarán desapercibidas, pero al menos para este juego en grandes dificultades se agradecen muchísimo. Además de un sistema de cartas que nos ayudará a progresar durante la partida y a hacerla menos lineal. El sistema de cartas, al menos en mi humilde punto de vista, creo que es un poco forzoso y trata de utilizarse para identificarse más y que no sea tan comparado con Left 4 Dead. Aunque sin duda este te ayudará muchísimo para completar las campañas en altas dificultades. Yo creo que donde mejor cumple su función son en las cartas de corrupción. Están muy bien implementadas y estas definen los retos que te vas a enfrentar durante cada una de las misiones. Creando gran variedad entre cambios climáticos e infectados especiales aún más mejorados de lo que ya eran. Pone las cosas muy divertidas e interesantes en una partida cooperativa. Tanto Left 4 Dead como Back 4 Blood cuentan con un sistema procedural el cual ocasiona que cada partida sea diferente. Aunque definitivamente Back 4 Blood es más variado en ese punto. El cooperativo es el fuerte de un videojuego. Pues de aquí salen las experiencias que compartimos con nuestros amigos. Ambos juegos tienen muchas virtudes en este aspecto. El cooperativo de Left 4 Dead al menos en su modo campaña en experto es muy bueno. Y con el paso del tiempo las experiencias se vuelven muy divertidas. Y también bastante complicadas. Pues los defectos especiales como ya lo dije antes son bastante inteligentes. Tanto como para ayudar a una witch cuando intentas matarla. Tanto como para hacerle support a un tank o mandar hordas de infectados comunes justamente en un momento crucial. Tenemos que tener en mente que hay infectados que pueden hacernos instant kill. Por ejemplo tirarnos de un lugar alto o la witch en experto. Tenemos que mencionar además que el tank es una bestia imparable cuando jugamos en la dificultad más alta. Necesitaremos más que habilidad para superar un nivel. Siempre se necesita estrategia. En Left 4 Dead podremos curar a nuestros compañeros, darles píldoras, ayudarlos de cierta manera. Más que nada seremos dependientes de nuestro equipo pues varios infectados especiales si nos agarran no nos sueltan hasta que un compañero viene a ayudarnos. En Back 4 Blood por otro lado el reto no va a ser la inteligencia artificial de nuestros enemigos sino el director del juego. Y esta también es una inteligencia pero es la que controla todo lo que pasa durante una partida. Los infectados especiales más bien se sienten enormes y monstruosos. No tanto así como que planeen estrategias para aniquilarte sino que por sí solos son difíciles de aniquilar. La verdadera dificultad en este juego radica en todo lo que te puedes topar en la misión. Ya sea cambios climáticos que te impidan ver con claridad o la evolución de los infectados comunes. Algunos que te tocan y te incendian. Otros son zombies ácidos que al morir dejan ácido en el suelo y te harán daño. O algunos otros con espinas o muy resistentes. Otros más que atraen hordas con gritos y una cantidad ridícula de infectados especiales enormes que aparecen a cada rato y sin sentido. Principalmente esto es lo que lo hace bastante desafiante. No se vuelve simplemente difícil, se vuelve casi imposible pues solo tienes tres intentos para superar una misión. Jugar una dificultad intermedia en Back 4 Blood es muy fácil y jugar una dificultad difícil es muy difícil. Es un salto nada gradual entre dificultades. Ya ni reconoces si estás jugando el mismo juego o es otro. Hay infectados que únicamente aparecen en la dificultad más alta, la de pesadilla. En general es cierto que el juego va a mejorar porque únicamente jugamos una beta. Todo lo que te imagines y lo que puedas obtener lo puedes compartir con tu equipo. Y al final de cuentas esto lo hace hacer un juego realmente cooperativo. Necesitas de personas para superar una misión. Si jugaste el modo realista de Left 4 Dead y te gustó, definitivamente tienes que probar Back 4 Blood en su modo pesadilla. Si quieres que subamos un video jugando a Back 4 Blood en pesadilla, a mi canal. Jugando toda la campaña nueva que metieron en la beta, únicamente tendrán que dejar una meta de 5000 likes. Así que deja tu like si quieres ver ese video. Y en cuanto lleguemos a los 5000, yo lo subo chicos. Yo creo que les va a gustar mucho y podrían aprender mucho a ver que tanto les convence. Gráficos y aspecto de los niveles y de los personajes. Podríamos decir que esto sería algo injusto para Left 4 Dead. Tiene más de 10 años de que salió. Definitivamente Back 4 Blood, al estar utilizando las bondades de la nueva generación, tiene unos gráficos muy buenos. Y aún más cuando lo observas en un monitor 4K. Simplemente no hay pérdida de calidad ni de pixeles. Todo se ve realmente muy bien definido. Cada detalle, incluso con lupa. En cuanto a diseño de niveles, se nota bien tratado, bien estudiado, muy detallado. Escenarios que realmente se ven realistas únicos. Inclusive hasta en los artes conceptuales de este juego. Al menos este es uno de los apartados muy fuertes de Back 4 Blood. El aspecto de los infectados especiales es aquí donde yo siento que está un poquito genérico. Pues casi todos, al menos los comunes, son iguales. Todos se ven pelones. No identifico quién es un zombie femenino, quién es uno masculino. Una parte que aparentemente para los desarrolladores no tuvo mucha importancia, pero que en realidad al final de cuentas terminas fijándote mucho. Los infectados especiales tienen unos diseños pasables, pero dejan bastante que desear. No parecen mutaciones del virus, sino más bien parecen enormes monstruos. Tengo que admitir, el Tal Boy es genial, por donde lo veas. Mi infectado favorito de Back 4 Blood. Pero hay unos que se sienten demasiado exagerados. Y dime tú, ¿de dónde llegó un ogro que más bien parece un dinosaurio al juego? ¿Eso de dónde te lo sacas? Te lo sacas de la manga. Aunque realmente en la opinión popular, entre más grande es mejor. Así que bueno, en cierto punto podemos decir que están bien implementados, aunque un poco exagerados. Definitivamente el diseño de los infectados especiales del F4D está más rifado. La Witch, una mujer aterradora, con enormes garras, cuerpo delgado, te dará pesadillas todas las noches, más al escuchar su llanto. El Hunter como practicante de parkour e infectado y sus habilidades y técnicas es una cosa hermosa, chula, la perfección pura. En cuanto a diseño y habilidades, súper épico. El tank, pues qué decimos del tank, está mamadísimo. Se siente genial jugar con él y controlarlo en el versus. En cuanto a aspecto y jugabilidad, definitivamente los infectados especiales del F4D no han podido ser superados por ningún otro juego, al menos en mi humilde opinión. Llegamos a las conclusiones, gente. Tengo que añadir que estuvimos analizando el modo campaña de estos dos videojuegos, pero no analizamos el modo versus. Y quiero que quede claro que este video lo haremos una vez que salga el juego en octubre, porque la versión beta no tenía todo el contenido. Como conclusión final, Back 4 Blood es un gran juego. Que si no lo pudiste jugar en su beta, te lo recomiendo. Es muy divertido. Definitivamente, ambos juegos merecen la pena. Todo depende de tus posibilidades para conseguirte uno u otro. Hablo en sentido económico. Jugabilidades bastante similares entre los dos, pero siento que cada uno tiene su propia personalidad. Recuerden que este video lo hago por sugerencia de ustedes y opinión de ustedes. Pero en realidad, ambos juegos se diferencian muchísimo. No es una copia uno del otro, sobre todo porque ambos fueron desarrollados por el mismo estudio. Siguen siendo sus propias ideas. Cada uno tiene sus diferencias y muy probablemente te gustan los dos, o muy probablemente te guste más uno que otro. Y se respeta tu opinión. Solo espero que les hubiera gustado este video. Y si es así, no olvides dejar tu poderoso like y suscribirte a este canal que me ayudas bastante. Y no te cuesta nada. Estoy agradecido también con los miembros del canal. No olviden que tienen un servidor de Minecraft totalmente gratis para ustedes. Ni siquiera necesitas comprar el juego. Solo necesitas unirte a mi canal. Gracias chicos por su apoyo. No olviden visitar mi canal de streams que estará en la descripción. Pues tenemos un torneo de Left 4 Dead 2ª División. El cual se está poniendo cada vez más emocionante. Es todo por mi parte gente. Me despido. Y nos estamos viendo entonces. Hasta un próximo video.